Nuestra problemática es en base a las participaciones analizadas de la OTAN en contra del terrorismo, en cuanto a que si se percibe o no un deterioro en la importancia de la participación o incluso la existencia de dicho organismo. Bueno, comenzamos a analizar los comentarios de los estudiantes Santiago Frech, Cristóbal Cárdenas y Brian Torres. Los estudiantes en la carrera de Relaciones Internacionales han dividido el papel de la OTAN en protagonismo y diplomacia. En cuanto al protagonismo, lo consideran óptimo, ya que sea por sus operaciones contra el terrorismo, como la prevención o de la parte diplomática, como el Consejo de Seguridad. Ya que, como comentaba Cristóbal Cárdenas, la OTAN ha sido llamada en múltiples ocasiones para ser un asesor y que dé su opinión al respecto de muchas temáticas internacionales. De la ONU y obviamente de sus países miembros. Y ha tenido una gran cantidad de éxitos en cuanto a operaciones contra el terrorismo. A su vez, el rol de intervención, pues, se le considera tanto militar como escrito, con tratados, con participaciones un poco más indirectas, se pudiese considerar de esa manera. Sin embargo, hay muchas áreas de oportunidad, como bien mencionaban tanto los expertos como los estudiantes y como nosotras logramos analizar y percibir, que principalmente viene siendo la unidad. Puesto que la OTAN no es de materia completamente global, puesto que nada más tiene algunos de los países miembros de la Unión Europea y, pues, Estados Unidos, Canadá. Se le considera que la unidad es importante, puesto que últimamente con los acontecimientos en los Estados Unidos, con su cambio de presidencia, pues, esto ha fragmentado la OTAN. Lamentablemente, puesto que al exigir una cuota de entrada o de permanencia, pues, desestabiliza y desanima a los países miembros a seguir trabajando en esta organización, que, si bien también tiene, pues, su fama de ser una herramienta de los Estados Unidos, ha resultado valiosa y significativa en su participación, no solo contra el terrorismo. Si bien también no han logrado erradicar la amenaza como tal, es importante percibir que es necesario que vaya evolucionando. Como bien mencionaba, por ejemplo, el coronel, como mencionaba la licenciada Orieta Perry, pues, es necesario que evolucione a lo que es hoy en día el ciberterrorismo. Y no solo en cuanto al terrorismo, es importante que cambie su enfoque, puesto que si bien se comentaba que se creó gracias a la caída de la Unión Soviética, disculpen, pues, es importante que se actualice y que vaya con el mundo de hoy en día. Y, aparte, es importante que cambien, de cierta manera, su enfoque, ¿cómo explicarlo? Pues, su enfoque privado, en el sentido de que la población vea que se están haciendo un papel, porque se siente que se ha dejado muy de lado la sociedad. O sea, casi no están enterados. Fue difícil encontrar estudiantes que estuvieran completamente informados al respecto, puesto que tiene un perfil bajo. Entonces, si cambiase estas áreas de oportunidad y se enfocara en sus dos vertientes, creo que la OTAN seguirá siendo un organismo bastante importante de materia internacional. Al haber realizado la entrevista a la profesora Orieta Perry, nos pudimos dar cuenta que la opinión sobre la actual existencia de la OTAN y las acciones que hoy en día esta organización toma coincide con la perspectiva de nuestros compañeros. La maestra, en primera instancia, nos dio la pauta al cuestionamiento referente al mantenimiento de esta organización hoy en día. Su comentario se basa en la importancia que se le sigue dando a la OTAN, porque realmente se puede seguir dudando sobre la aportación que esta sigue dando a los países o a la población afectada. Esto se debe a que su existencia se basaba como tal en un cierto apoyo que los Estados Unidos ofrecieron o propusieron para diversos países europeos en caso de que sintieran algún tipo de amenaza relacionada al expansionismo que en ese entonces la URSS se había propuesto. Tal como nos comentó la profesora, es cierto que la OTAN se ha ido redefiniendo a lo largo del tiempo desde el momento en que se dio la caída de la URSS. En este caso es importante mencionar que nuevamente podemos pensar en que la OTAN sirve o ha servido como una herramienta clave para Estados Unidos en relación a poder seguir manteniendo un cierto tipo de influencia militar sobre la Unión Europea. Incluso la maestra nos comentó que a su parecer esa seguridad militar que se propone por medio de la OTAN podría ser una cuestión meramente de la región, sin tener forzosamente que tener esa influencia tan presente en los Estados Unidos. Ella entonces nos dio como reflexión no el saber si era eficiente o no la presencia de la OTAN, después de todos los eventos del 9 de septiembre del 2001 que fue la caída de las Torres Gemelas, sino que más bien el cuestionamiento podría ser en torno a las razones de por qué esta organización sigue manteniéndose. Incluso se sabe que esta organización, que ya no se ve de todo presente, al menos no como se veía durante la Guerra Fría o el peso que tenía durante ese entonces, y a pesar de que se haya podido renovar los objetivos con los que la OTAN nació, es importante volver a mencionar que el terrorismo realmente no puede ser visto como un enemigo conciso. El hecho de existir una variedad de células establecidas en diferentes países hace más difícil poder establecer contra quién es que se debe combatir, y es por eso que la OTAN no puede intervenir del todo, ya que al final termina siendo un poco más una cuestión nacional el saber cómo es que se va a intervenir en el tema, y es por eso entonces que tal vez no sería la organización, llamémosle apropiada, a quien se le debería dejar el objetivo del combate al terrorismo. La única experta que tuvimos para este trabajo fue meramente militar. A pesar de que México es un país ajeno a la OTAN, quisimos tener un acercamiento con alguien que tiene experiencia y conocimiento sobre acciones militares, pero que también nos pudiera dar una visión más objetiva de cómo es que la OTAN está actuando. Para esto el hecho de poder hablar con un militar ajeno a la OTAN nos pareció una buena idea. Un tema que estuvo nuevamente presente fue el objetivo principal que tuvo la OTAN y cómo es que ha habido varios cambios en su entorno estratégico de la caída de la URSS. De manera muy puntual el coronel Marroquín nos explicó que en noviembre de 1991 en Roma se estableció que la OTAN seguía teniendo como objetivo principal la seguridad, pero se basaría en el uso de diálogo, la cooperación y el mantenimiento de una capacidad defensiva colectiva. La opinión de la maestra Orieta Perni nos dejó muy en claro que en ese momento, a pesar de la caída de la URSS, los países seguían manteniendo la duda de cómo se daría después el orden mundial. Y es por eso que la cooperación colectiva ayudaba a seguir manteniendo un frente fuerte en cuanto al temor de la expansión del comunismo. Incluso el coronel nos explicó que se había establecido tener menor dependencia a las armas nucleares, e incluso se había hablado de una reducción de las fuerzas militares integradas a la alianza. Esto ayudó para el análisis de las razones del mantenimiento de la OTAN tras el fin de la Guerra Fría. En ese entonces aún existían miedos sobre la expansión del comunismo, ya que realmente se estableció en muchos territorios. Sin embargo, desde ese momento se sabía que la existencia de dicho organismo ya no sería tan esencial. Al final de cuentas, se había logrado ganar la lucha contra el comunismo. En cuanto a la información militar que nos proporcionó el coronel, pudimos darnos cuenta que la OTAN se mantuvo para poder seguir manteniendo precaución en caso de necesitar un organismo militar que pudiera seguir actuando en pro de la defensa regional y que los Estados Unidos seguirían manteniendo cierto nivel de injerencia en esos territorios. El coronel también nos expresó que a nivel internacional se cree que las intervenciones que han tenido la OTAN son más adecuadas, ya que se sigue creyendo que esta organización actúa en relación a los intereses de Estados Unidos. También se cree que la OTAN la usan de manera de escudo para poder ejercer cierta influencia, por ejemplo, beneficios económicos o dominios territoriales sin tener como tal que atribuirse estos acontecimientos. Es por eso que el coronel también comenta que se podría tener una mejora para la organización si realmente las decisiones y acciones se dieran entre todos los integrantes, ya que la OTAN se dijo que fue establecida para mantener la seguridad de todos sus miembros en contra de un enemigo en común. Siguiendo con esta lógica, sería importante realmente poder establecer cuáles eran los objetivos que la OTAN debería tener si es que el terrorismo se le puede denominar como el nuevo enemigo en común y si es que por medio de este organismo se puede lograr algo en pro de la seguridad regional y que se espera que pudiera dar. Pues sus acciones han derivado que en estos últimos años hemos tenido un incremento en ataques terroristas en diferentes partes de Europa. Pero sí diría que en su mayoría ha sido positiva la participación de la Agenda Internacional de Seguridad de parte de la OTAN. Yo siento que la OTAN es básicamente el instrumento norteamericano de guerra porque ellos además representan un gran porcentaje del presupuesto personal y maquinaria. Siento más como que su forma de conseguir la aprobación para sus guerras o movimientos bélicos. Sí es un cuestionamiento fuerte de qué hace, qué está haciendo, por qué la tenemos que seguir manteniendo en actividad, ¿verdad? Quizá esos recursos o ese concepto de algo europeo debería sustituirse con algo que pueda aportar la Unión Europea. Sí es un cuestionamiento fuerte de qué hace, 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 qué hace.